El selectivo de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, conquistó el boleto a las semifinales en el Torneo Nacional Categoría Juvenil Menor Nuevos Valores, que se lleva a cabo en Aguascalientes. Los mochitenses superaron dos carreras por cero al local Jesús María, en un dramático duelo de play-offs. En un auténtico duelo de picheo, los ahomenses aprovecharon las oportunidades que se les presentaron y con un buen corrido de bases lograron hacerse presentes en el marcador. La de la quiniela llegó en la cuarta entrada, cuando Jonathan Santillane se envasó en error del segunda base, Refugio Félix también aprovechó una pifia del parador en corto y en un wild pitch, Santillane se descolgó desde la tercera. El quinto episodio trajo la segunda rayita, cuando Miguel Uzarraga conectó imparable, avanzó a la intermedia con una rola, se robó la tercera y llegó a la goma gracias a otro lanzamiento descontrolado. La victoria se fue a los números de Miguel Uzarraga, con labor de siete entradas en blanco, en las que permitió solo un imparable, no regaló bases por bolas y ponchó a nueve, la infantil. Mayor sigue adelante por su parte, el representativo de la categoría infantil Mayor nuevos valores, también superó el primer play-off, en el torneo que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Los Pupilos de Michel Ortega derrotaron 5 a 3 a la Liga a Quintero Castañeda de Mazatlán, con victoria de Humberto, Chube, Leiva y salvamento de Jonathan Solís. Los Verdes se enfrentan hoy a las 11 y 30 a la Liga Centauros de Chihuahua, en el campo 2 de la Liga Olmeca. La selección amarilla clasifica en Escuelita La selección amarilla de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, clasificó al segundo play-off en el torneo nacional de ligas de la categoría Escuelita, 5 a 6 años que se lleva a cabo en Tijuana, Baja California. Los Pupilos de César Astorga y Alfredo Acosta superaron 21 carreras por 9 a la Liga Humaya de Culiacán. Ambas escuadras timbraron en par de ocasiones en la primera entrada, pero desde la segunda, los ahomenses empezaron a marcar diferencia al anotar 8, por 4 de los capitalinos. Los amarillos se despacharon con 6 anotaciones en el tercer episodio y a cambio solo permitieron 3. El cuarto inning trajo otras 5 para los de la Liga de Aome, mientras que a la defensiva se emplearon a fondo al no permitir ninguna. Buadel Meza, Axel Gutiérrez, Francisco Camargo y Julián Soto se fueron perfectos en 3 turnos, mientras que Luis Rosales bateó de 2 a 2, se meten a la siguiente ronda en Pañalitos. El representativo de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, clasificó al segundo play-off en el torneo nacional de ligas de la categoría Pañalitos, 3 a 4 años que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Los comandados por Aurelio León Jr. derrotaron 31 carreras por 11 a los anfitriones de la Liga Maya, en un intenso encuentro que se llevó a cabo en el campo 1 del circuito ubicado en la capital del país. Los ahomenses mantuvieron su poderosa ofensiva y una defensa que se portó a la altura para evitar que los contrarios hicieran un mayor daño. La infantil menor con agónico pase en lo que respecta al conjunto de la categoría infantil menor, 9 a 10 años, nuevos valores, se mantuvo con vida en el nacional que se celebra en Puebla. Los comandados por Cristian y Zunza, dieron cuenta de cuervos de Zapopan con marcador de 16 por 15, en esta nota, Béisbol Municipal Nacional de Béisbol.